Bajo la lluvia caen mis promesas Como las ruinas de todos mis misterios Seca de insoportable este nudo en el pecho Ahora las palabras duelen, pero en el cielo es nuestro El invierno vuelve a empezar Tanto esperanza devolver el tiempo atrás Que no las soplas, cubriré mis emociones Olvídate, ya estoy perdido El reemplador, encerrado en tus manos Quedando recuerdos que rodean la locura ¡No! 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 ¡No!